preparado para ustedes cada día. Bueno, y hablando del tema de la Navidad, de lo que ha acontecido en estos días, lo que aconteció durante las fiestas navideñas, Nochebuena y Navidad, Operativo Navideño del 2020, al menos 19 personas perdieron la vida durante el asueto de Navidad. Vamos a ver la información. Al menos 19 personas perdieron la vida durante las fiestas navideñas de este 2020, informó el Centro de Operaciones de Emergencia, mejor conocido como el COE. Juan Manuel Méndez, director del COE, explicó que dentro del Operativo Navideño Compromiso por la Vida 2020-2021, de acuerdo con el boletín número 3 de ese organismo, fallecieron 11 personas y fuera de este 8. Dentro del operativo se registraron 107 accidentes de tránsito, de lo cual en 84 colisiones tuvieron involucradas motocicletas. En 21 involucraron vehículos livianos y 4 vehículos pesados, registrándose 11 personas fallecidas. Dentro del operativo se atendieron a 245 personas intoxicadas con alcohol. De estas intoxicaciones, 6 resultaron ser menores de edad, entre los 14 y los 17 años. También 98 personas fueron atendidas por intoxicación alimentaria. Un humo. Sí, señor. Dime, Francis, ¿qué tú opinas de este resultado? De hecho, parece ser que las sociedades, nosotros, los ciudadanos, no involucramos lo que se podría decir nuestras libertades. No las negociamos y buscamos alternativas dentro de los parámetros que se nos permiten, pero se desbordan. Yo me siento bien porque quedé mal. Como yo había dicho, que vaticiné. Se iban a llenar la cancha. Que se iban a llenar la cancha y que iban incluso a producir, individuos iban a producir motivos para ser apresados. Y que lo llevaran a la cancha para disfrutar trancado. Como dice el merenguito de los hierros. Que de hecho, se están escuchando en las emisoras nacionales. He escuchado mucho a Bebé Trancado. El tema de Henry y de Willy. Y qué bueno. Apoyo a nuestros artistas. Entonces, de lo que sí debemos pedirle o orientar a la sociedad, y yo aspiro a tener un, será un momentito de orientación ciudadana cada mañana. Con algún tis, solamente para que lo recordemos, porque quizás a veces lo olvidamos, de que es responsabilidad individual la de preservarnos y ayudar a combatir el COVID en la República Dominicana. Y en donde nos encontremos, porque ya tenemos libertad de viajar y de transportarnos de un sitio a otro, incluso internacionalmente. Entonces, si tomamos en cuenta nuestra responsabilidad individual, el compromiso de preservar nuestras vidas y de preservarlas de los demás. La solidaridad, he dicho, y tomando a Byung-Chul Han, el filósofo norcoreano. En estos tiempos, la solidaridad se practica con distanciamiento. Y sabemos que tenemos, que estamos sujetos a un proceso que intervino. Para mí, no me quita nadie la idea que no haya intervenido con intención de producir lo que se ha producido. Humanos o seres humanos y políticos. Por lo que decía Amado, también se puede colegir que hay manos con intención de producir esto y que hoy nos tienen bajo cuarentena a todo el resto del mundo. En cambio, ellos, que son los que produjeron en Wuhan, es una ciudad bellísima. Creo que la mejor proyección que le han dado a Wuhan es que fuera la capital o el foco de contaminación del mundo. Y hoy se puede ver, entren, busquen la ciudad de Wuhan en China. Una ciudad impresionante. Yo pensé que Shanghái era la urbe, ¿verdad? Shanghái. Pero Wuhan es como una especie de ciudad modelo de modernismo y sobre todo de comportamiento. Pues esto entonces. Si tenemos esta situación con la que debemos deliriar a lo que se da cuenta el mundo. ¿Quién produjo eso? ¿Por qué se produjo? Y que haya un castigo por esto. Lo que no podemos es desbilitarnos y coger una confianza ficticia que terminemos nosotros siendo atrapados. Dios nos libre a los demás de volver a tener el COVID en las proporciones que se están proyectando. Y que todavía lo de Navidad no se ha salido a relucir. Porque apenas va ocho días. Y entre ocho a catorce días es que se define qué sucedió en Navidad con el COVID. Vamos a ponerle atención a la autoridad y a respetar el distanciamiento. Bien. Hablaba hace un rato de este tema de los 19 fallecidos durante el asueto navideño, la primera fase. Ahora viene el asueto de Año Nuevo. Sí, de Año Nuevo. Y vemos la cantidad de personas que mueren en tres días, para así decirlo, ¿verdad? Ponerle el margen antes y después. Veinticuatro al domingo. Y vuelve otra vez, naturalmente, a resaltarse lo de la cantidad de accidentes. De un total de 107 accidentes en toda la República Dominicana, 84 fueron en motocicletas. Y veintiuno en vehículos livianos. Como naturalmente, no podía haber vehículos pesados porque estaba prohibida la circulación de vehículos pesados. Aunque hubo cuatro involucrados en accidentes. Cuatro pesados. Pesados. Bueno, no lo veo aquí el dato, pero me imagino que no se permitían porque estaba prohibida la circulación de vehículos pesados. Entonces, imagina, para eso debe ser mayor la carga. Ahora bien, por eso digo que el gobierno, el Estado Dominicano, tiene que abocarse a un estudio científico responsable de la cantidad de accidentes de tránsito que son provocados por motocicletas. ¿Qué podemos nosotros hacer como nación para evitar que la gente se siga matando en motores? Pues, ayer me pasaron dos individuos en la organización castellana en San Francisco, en dos motores, ¿cómo que se llaman triadas? Esos motores grandes, que hacen mucho escándalo. Sí, sí. Oye, iba uno levantando. En una goma. En una goma. O sea, un vehículo tan potente como esos motores de alto cilindraje, y entonces ese señor en una zona residencial levantando. Porque tú dices, ¿y cómo es posible? Se le cruza a un niño y tú sabes que el golpe va a ser terrible. Entonces, yo creo que hay que desarrollar controles en nuestro país con miras a contrarrestar la cantidad de accidentes que son provocados por motocicletas. Sea la velocidad, sea el uso obligatorio, que veo que la DGZ lo persigue solamente cuando le conviene, no como una parte preventiva, sino como una parte de buscar dinero o impuestos. Porque tú ves que se ponen en una esquina. No es algo constante lo de que a una gente se le persiga por el uso del casco, que se supone que tampoco debería perseguirse a usted por eso, sino que algo que salga de usted, usted pone su casco. Algo que sea rutinario, obligatorio, incluso ya que forma parte de nuestra costumbre. Pero creo que el gobierno tiene que abocarse al estudio profundo de este tema con miras a buscarle una solución. Yo admito, no lo he estudiado el tema a profundidad, no tengo una propuesta para eso, así que esperaré que los especialistas en el área de tránsito le hagan un apote a nuestra sociedad con respecto a eso. Mira, la gente tiene que entender, sobre todo el que se monta en una motocicleta, cómo funciona una motocicleta. La motocicleta logra un punto de equilibrio. Recuerde que es un vehículo de dos gomas en línea. Eso quiere decir que para mantener el punto de equilibrio ocurre de la siguiente manera. Imaginémonos que esta es una rueda de un motor. Vamos a ver. Este punto que ustedes ven aquí es una fuerza. ¿Cuál es el que lo está enfocado? Aquel, aquel lado. Ok, un puntito que tengo marcado ahí. Esa es una fuerza que se llama centrífuga. Es decir, que va del centro hacia afuera. La otra, que es esta, Blackie, es una fuerza que se llama centrípeta, que viene de afuera hacia adentro. Cuando se juntan ambas fuerzas, ocurre esto, ocurre este fenómeno. Mantiene en pie el derecho, en equilibrio, mantiene la motocicleta. De lo contrario se caería. De lo contrario, se caería. Eso es física. Cuando esa fuerza se rompe, se puede romper por diferentes razones. Se puede romper incluso por falta de torque, o sea, por falta de impulso de la máquina. Yo ya lo he sentido, con una rueda de bicicleta y el buje, es decir, el pasador. Sí, sí. Dale vuelta. Exactamente. Y tú vas a sentir que ya se... Uno siente, uno siente. Y lo siente. Te da un jalóncito. Que tú no lo puedes mantener, por eso es que... Entonces, yo le digo lo siguiente porque... Estamos hablando de física. Yo soy un motociclista viejo, yo comencé a montar motores en 1982 y viajaba de San Francisco de Macorí, Arenoso, todos los días. De magistrado allá. Yo era magistrado. Yo era el fiscal de Arenoso en ese tiempo. Tú vienes un motor. Yo iba en un motor, en un XL100 de la Honda, y yo iba a diario. Yo nunca me caí de ese motor. Un motor impecable, con chaquete, con saco y de todo. No, me ponía un impermeable. O sea, ¿a qué velocidad normalmente tú transitabas? Porque eso es muy importante, la velocidad. En ese motor, no a más de 60. No a más de 60. No a más de 60. O sea, difícilmente te pasa un accidente y tú recibas golpes. Si tú vas a una velocidad muy alta, hasta un hoyo que tú caigas, puede hacer romper el equilibrio de estas dos fuerzas y caerte. Entonces, la gente tiene que entender la dinámica fenomenológica, vamos a llamarle así, de cómo funciona el motor, para que sepa que eso que tú decías de estar levantando, en ese momento, hasta una piedrecita, hasta una piedrecita puede hacerte caer. ¿Por qué? Porque tú lo que has hecho es que ha cambiado de dirección el equilibrio del vehículo con las fuerzas cuando se juntan, lo ha cambiado de dirección y te montas en una sola rueda. Tú lo has logrado, eso se logra, pero es más frágil todavía el mantenerte de pie. Es muy probable que te caiga con cualquier cosa. Por eso es que es peligroso hacerlo. Se necesitan una serie de elementos, incluso el impulso del motor, para tú poder levantar. Por eso cuando los muchachos van a levantar, aceleran. Eso se llama torque, el empuje. Entonces, hay que entender eso para saber lo siguiente. No hay un vehículo que te dé más libertad que una motocicleta. Pero no hay un vehículo más peligroso que una motocicleta. Y yo no digo que sea la motocicleta la peligrosa. El peligroso eres tú. Eres tú, que no entiende, que no se puede. Hay que respetar ese tipo de vehículos. Hay una parte de los conductores que no han comprendido que cuando se va en una vía, de doble vía, y te encuentras un obstáculo, el ser chofer presto no es cruzarle al obstáculo cuando viene alguien de frente. Es detenerse detrás del obstáculo y dejar que el que no tiene obstáculo, que es la vía que está libre, cruce y luego usted cambia y da el giro para salir del obstáculo. Así es. Pero aquí se producen accidentes como lo que casi se produjeron ayer cuando yo venía de los lados del agua, de la terrena, y veo que el plan era que el que venía detrás, había un vehículo más adelante detenido, era cruzarle, justo con el que iba a cruzar de frente, que no tenía obstáculo. Señor, la ley lo dice, lean los libritos, si usted tiene licencia, la compró. Bueno, señores, vamos a recibir a Arismendi, la antigua, que lo tenemos por acá. Adelante, Arismendi. Arismendi.